El presidente me ha dicho que haga el anuncio de que el, liberado, restituido en la presidencia de la república, convocará inmediatamente a nuevas elecciones. Solo así, solo así, las nuevas elecciones pueden ser legítimas, legales, democráticas. ¿Por qué? Porque se estaría respetando el Estado de Derecho, porque previamente tendría que haber rectificación del Poder Judicial, que se niega a dar la razón a pesar de los grandes argumentos que está haciendo la defensa para que sea liberado y restituido. Igualmente, que el Ministerio Público deje de perseguir fantasmas, que deje de perseguir a personas a quienes se les achaca falsamente la condición de hechos delictivos, que como lo hemos sustentado, no existe, no hay, ni habrá. Y si la justicia peruana se niega a hacer lo que corresponde ajustado al derecho de la justicia, será vergonzoso que la justicia internacional, en este caso la Corte Interamericana, tenga que jalarle las orejas públicamente. En ese sentido, si el presidente es liberado y es restituido, allí sí se legitima, volviendo los hechos al Estado de Derecho al golpe de Estado, es decir, vacancia nula, si el vacante se anula, entonces él tiene que seguir siendo presidente de la República, detención ilegal, recupera su inmunidad, su inmunidad presidencial, allí sí corresponde que como salida a la actual crisis política, económica, que hemos tocado fondo, el Estado peruano brota pus por todas partes, el presidente de la República se compromete a que una vez que sea restituido, convocará a nuevas elecciones. ¿Y para qué servirá en todo caso? Su presencia, su retorno, su restitución, si va a convocar a nuevas elecciones. Será la mejor garantía, porque él, que es la expresión de la voluntad política del pueblo peruano que lo llevó a la presidencia de la República, será quien garantice que en esas nuevas elecciones no haya fraude, como pretende hacer la ultraderecha, y que por eso justamente quiere dar el asalto a la Junta Nacional de Justicia, para tomar el control del jurado nacional de elecciones, de la RENIE, de la OPE. Él no permitirá, porque además tendría que ser su obligación, como lo dispone la Constitución y otras reyes. Y además, su presencia en la presidencia de la República lo obliga inevitablemente, y porque además así es su voluntad, a partir de ese momento a mantener la imparcialidad política, porque si él va a convocar a unas nuevas elecciones, entonces no puede, no podría él inclinar la balanza por partido X, Y o candidato de cualquier partido político, de cualquier propuesta política. Entonces, esa sería la mejor manera de garantizar el paso siguiente democrático que le corresponde al pueblo peruano. Entonces, ese es el importante anuncio que les hago, para que entiendan que no hay el afán de parte de nuestro Presidente Constitucional de quedarse hasta el 28 de julio de 2026, y que en un acto de desprendimiento, que nos hace ver el grado de humanidad, de comprensión, de actitud democrática que él tiene, ahora, esto es lo que se compromete por el bien del pueblo peruano.